Buenos días, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.489 del 1 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Rija Antioqueña llegó entregando 45 millones en presos para que amueble su hogar, viaje con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el... 7, 9, 3, 2. Repito, el número ganador es el 79, 32. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!